que onda mi raza pues aqui andamos de nuevo un tiempo muchas gracias a todos los que se estan suscribiendo por ahi ahora en esta ocasión pues les traigo un editable un flayer editable para que los modifiquen ustedes a su gusto no voy a hacer tan largo el video para que lo puedan descargar rapido se los voy a mostrar es algo que ya estaba por ahi ya estaba hecho nada mas esta un poco modificado perdon por ahi el que lo quiero ocupar ahi lo puede seguir modificando esto estaba a mi me lo pasaron no es mio no es de mi autoria pero pues los creditos al creador de este flayer yo nada mas se los comparto para que ustedes si lo necesitan lo vayan modificando yo tambien ya lo modifique un poco pero pues ahi ustedes le pueden ir quitando y le pueden ir poniendo lo que ustedes quieran esto se los agregue yo la virgen de guadalupe se la agregue yo por cada lado en realidad pues esta muy bueno ahi el que quiera modificarlo el que quiera en realidad pues no es mio yo se los comparto creditos al creador de este flayer y pues ahi estamos raza les sigo agradeciendo que se sigan suscribiendo de verdad muchas gracias a todos los que se han suscrito a toda la raza pues muchas gracias soy su amigo y servilleta el jarocho el guin animo raza